Especial dedicación para el compa Andy, Manuel Sández de Game Rec, ¿quién te lo sabe? Me gusta andar paseando que se mire mi troquita, azulita bien brillante, que no falte tumbadita, escuchando la rolita, ya saben que soy de arranque, le piso suena fuerte pero nada que no aguante, se mira mamalón y con el motor alterado, supieran cuantas veces atrás uno se ha dejado, me gusta mucho esto pues lo traigo en la vena, amigo del amigo potro es un dolor de muela, sencillo pero con unos gustos que están perrones, ando bien bendecido, ya saben aquí a la orden, me acompaño a un camaro. De color colorado, vinieron tiempos buenos y yo nunca me he rajado, una esclava chingona bien pendeja que me cuelga, pero no soy crecido ni me creo en la mera vena, ya no me lo que marca pa' que voy a decir más, tal vez tengo pa' contar pero pa' que me voy a quemar. Agradecido, ando bien contento con los míos y por la protección que mandaba en el camino, cuidar la familia, ese es mi objetivo, gracias a mi Dios que me cuida del peligro, sigo siendo el mismo, el billete no me cambia, pero cada que llega yo nunca le hago caras. Ando aquí bien tranqui, pegando como yankee, borrito pa' enfrente, haciendo de los franking, ando como quiero y aunque se escuche fácil, me apellido reservo pero mi nombre es Andy. Ando aquí bien tranqui, pegando como yankee, borrito pa' enfrente, haciendo de los franking, ando como quiero y aunque se escuche fácil, me apellido reservo pero mi nombre es Andy. Me gusta el negocio y a los sienes yo me aferro, tal vez tengan razón que mi ambición sea el dinero, pero solo para tener bien a los que yo quiero, por eso nunca freno y al problema no le pello. Escuela bien maciza de mis tíos la que traigo, ando en el ruedo y no me bajo del barco, yo nunca le saco, al contrario salto, muchos me enseñaron a no tener miedo al trabajo. Desde Río Grande, pa' la Isla del Padre, haciendo negocios, haciendo los jales, soy originario de Reynosa donde vengo, me vine pa'l Gabacho pa' poder hacer un peso, aquí ando bien firme, aquí voy a andar, saludos pa' mi carnal, que el vergaso siempre está para Alan. No se olvida, aquí siempre presente, aquí seguiremos puro para enfrente. Negocios y carreras son lo que me gustan, y los problemas muy poco me asustan, y pa' los partos mi troca se ajusta, el motor suena y eso es lo que me gusta. Aquí andaremos a la vuelta y vuelta, con mi rolita pa' que mueva la cabeza. Aquí andaremos a la vuelta y vuelta, con mi rolita pa' que mueva la chumpeta. Ahí saludo pa' mi carnal Giovanni, y pa' mi compita Alan, que siempre están bien firmes. Especial dedicación, para el Andy, Manuel Sández. Gracias. Gracias.